a las puertas de un partido de esos que llaman muchas veces trampa porque jugáis contra un equipo el colista de la categoría. Entiendo que aunque esté ahí, el partido habrá que trabajarlo. Si nosotros nos relajamos el domingo significa que no somos conscientes de la situación en la que estamos, simplemente. Venimos de una derrota dura, en un momento, una semana pasada, se nos vino muy bien, todo de cara por el tema de resultados de los rivales y no pudimos aprovecharla como otra jornada. Si el domingo creemos que va a ser fácil, nos vamos a equivocar y mucho. Nos vamos a encontrar un buen equipo, aunque vaya último, que compiten. Allí nos metieron 3-0. Y nada, la suerte que nos da el fútbol la posibilidad de ganar el domingo y sumar más 3 y quitar un poco la espinita de la semana pasada. ¿Qué partido espera? ¿Partido de paciencia? Porque ellos saben ganar cerrar. Bueno, pues es que no sabemos los rivales muchas veces. Hemos visto muchos rivales que han cambiado cuando han jugado contra nosotros y no sabemos que nos vamos a encontrar. Lo que sí sabemos, ya lo dije en el partido de ida, que un equipo que aunque vaya último no ha tirado la toalla y que son aguerridos y que van y que van y que van y que van. Tienen sus carencias, como todos los equipos las tenemos. Y tendremos que salir fuertes y también si no tenemos la suerte, como en los partidos anteriores, de adelantarnos rápido. Sí tener paciencia para intentar crearle cosas para adelantarnos en el marcador, que sería importante. ¿Hablabas de que para vosotros es un partido más aunque el rival esté abajo? ¿Para los jugadores también no miran? Pues si lo miran se equivocan. Nosotros hemos intentado decirles la importancia que tiene esto. Estamos ya ahí justo en la clasificación que algún tropiezo más nos va a perjudicar mucho. Entonces, si yo solo lo comentaba ellos, que al final el rival del domingo y de los siguientes domingos, por no haber hecho el trabajo mucho antes, que vamos siempre, vamos a ir muy justo, muy justo, muy justo en la clasificación, tenemos que tomarlo como una final. Y simplemente, el que no la tome, pues si habrá que quitar algún jugador antes del descanso o hacer algún cambio, pues lo haremos sin ningún problema. Pero creo que son conscientes de lo que nos jugamos el domingo, como toda la jornada, y que vamos a salir a tope porque necesitamos los tres puntos. El equipo estaba encajando muy pocos goles y los dos últimos lo ha encajado prácticamente igual. En dos acciones a balón parado y dos valores ahí juntos. Sí, esa es la realidad. El córner se vía a ser, nos rematan dentro de la área pequeña. Y el otro día una falta lateral, que puede ser o no nos falta, pero está más defendida. La barrera no se mantiene recta hasta el último momento. El jugador de la corta creo que puede haber hecho un poco más, porque al final creo que intenta sacar algo a la derecha cuando con la izquierda hubiese más sencillo. Y hasta cuando pasa el balón de esa zona tan fuerte, tan cercano, pues pueden pasar muchas cosas. Dan el palo al final y se mete. Matías tiene poco tiempo de reaccionar, pero una falta más defendida seguramente y puede haber hecho mucho más. Ese tipo de acciones que lo han pasado varias veces, muchas veces en la temporada. ¿Falta de concentración? ¿Cómo se ensaya eso? ¿Cómo se entrena eso? Pues nosotros hemos entrenado mucho para darle importancia, no lo han hecho. Hemos entrenado poco para quitarle importancia y quitarle y no lo han hecho. Muchas veces es fútbol, como tú dices, el otro día nos ganan la palma con dos tiros entre los tres palos. Pero bueno, esto es fútbol y ahí tenemos que mejorar. Y quizás una falta de concentración, falta de relajación o sobre relajación. La verdad que el gol de la palma vino en el mejor momento nuestro. En la segunda parte empezamos muy bien, muy bien, atacando mucho. En campo contrario y en una salida de balón de ellos se convierte en una falta lateral y no hizo mucho daño. Hablabas de la importancia de los puntos. Ahora tenéis dos equipos de la parte baja. Me va a decir que en eso no pensáis. Pero luego el siguiente rival en casa es Ciudad de Lucena. ¿Tenéis que sumar? Sí o sí o sí. Sí, en realidad también tendremos que ganar para seguir ahí en la pelea. Ahora tenemos un partido el domingo importante para nosotros. Después de una derrota es importante conseguir la victoria rápido y el domingo tenemos la posibilidad. Y a partir de ahí si ganamos el domingo vamos a pensar en el partido siguiente. Nosotros no pensamos del primer día ni en el segundo partido. Hemos estado siempre semana a semana y esa es la realidad. Y le hemos transmitido la importancia que es de ganar para sumar más tres. De quitarnos un poquito la espina clavada la semana pasada y seguir sumando. Y seguir ahí siempre con opciones de estar entre los mejores. Duelen siempre las derrotas pero cuando además vienen sumadas a que sales de los puestos del objetivo. ¿Cómo has notado la plantilla en esa medida? Pues jodida, jodida como el cuerpo técnico. Nos fuimos muy jodidos pero son nuestros jugadores. Los tengo que apoyar, los tengo que animar, los tengo que motivar. Toda la semana una motivación. Nos está costando mucho este año toda la semana y esa es la realidad. Y nos ha tocado este año vivirlo así. Y todos los días intenta motivarlo, intenta darle confianza. Que están motivados pero también son jugadores. Muchas veces por el otro día se hinchan de correr. Tienen ocasiones, situaciones y no son capaces de empatar o de ganar. Y eso en la cabeza no es fácil. Entonces estamos en el cuerpo técnico para intentar seguir confiando. Que confiamos mucho en ellos, darle confianza. Y nada, le hemos dicho que el domingo dentro de dos días tenemos otra vez la posibilidad de sumar más tres. De irnos contentos a casa y seguir en nuestra línea. Llevamos 11 partidos sin perder. Pero el otro día nos dolió porque era una semana importante ante La Palma. Los resultados de los rivales fueron muy favorables y no supimos aprovecharlos. Como el día del Pozo Blanco. La semana del Pozo Blanco tenía una semana importante para engancharnos a ese tercer puesto. Y tampoco. Entonces creo que ha habido tres momentos de estas temporadas de poder haber aprovechado. Ninguno de los tres lo hemos aprovechado. Y la frase mía o el mensaje que le mando a mis jugadores es seguir trabajando para encontrar otra vez esa cuarta oportunidad que nos enganchemos de verdad. Se ha iniciado el proceso electoral. La semana que viene se presentan los proyectos de los dos candidatos. ¿Todo esto es lo que vamos a entrar ahora? ¿Te preocupa que...? A mí ya yo dije ya mi opinión. Ya circula mucha... ¿Cómo se dice eso? Mucha información alrededor mío, alrededor jugadores y tal. Y ya está. Yo al partido no opino. Si opinan que tienen... Pero me refiero que no te preocupa que te pueda distraer. A mí cero. A mí cero. A mí yo... ¿Y a tu futbolista? Eso lo espero. Que a mi futbolista no le llegue información. Ahí sí que yo cortaría lo que pudiese. A mí... A mí cero. A mí han tomado esa decisión. Me parece fenomenal. Y... Que tengan suerte y... Y que vaya bien. Yo es que no me quiero meter. Creía que no era el momento por... Por esto. Porque estamos ahora no jugando la vida. Ahí hay información sin querer. Imagino. Y... Pero bueno. Que no nos distrae. No nos podemos poner excusas. Nosotros tenemos que estar pensando en el campo. En el verde. Y en eso estamos. Y... Y nosotros no... No nos debe llegar nada. Aunque yo al final soy entrenador. Estoy con gente que me rodea. Que están en ese sentido metido. Y... Y alguna vez escucho algo. Pero que... Me aíslo. Y además yo soy el entrenador. Y no tengo nada que ver. Y me parece fenomenal. Se han tomado esa decisión.